Muchas gracias por asistir. Como ha dicho Nuno, soy la responsable IMAS-D para Portugal de Agrofresh y les voy a presentar el Arvista, que es nuestro nuevo producto de precosecha. ¿Qué es el Arvista? Pues la molécula activa es el 1-metilciclopropeno, es un inhibidor de la respuesta hormonal del etileno y como tal se fira sobre los receptores del etileno para impedir su acción. El Arvista es como lo que muchos de vosotros conocéis, que se llama el Smart Fresh, puesto que es la misma molécula activa, pero el Arvista se aplica en campo mientras el Smart Fresh se aplica en cámaras de conservación. Como para el Smart Fresh, para todos los que conocen, el producto es el... Perdón, ¿todo bien? Bueno, el producto, el metilciclopropeno se libera en presencia de agua. La formulación para Arvista es a 1.3% y es en forma líquida hidrofóbica. Habrá una liberación del 1-metilciclopropeno cuando Arvista, en forma de líquido, va a estar en presencia de agua. Por esto, es una aplicación un poco especial que veremos adelante y es aplicación por pulverización por inyección directa. Arvista, en estados de registro, ha estado registrado desde el año 2014 en Estados Unidos y desde entonces tenemos los registros en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, por supuesto, Sudáfrica, Turquía y Nueva Zelanda. Todos tienen el registro para Manzana y algunos de estos países lo tienen también para la Pera. Así que tenemos bastante experiencia gracias a nuestros colegas fuera de Europa. Porque en Europa hemos tenido una, como lo ha dicho Nuno, una autorización de venta excepcional el año anterior para Italia, Polonia y España. Y eso era debido al problema del COVID, donde para recolectar había mucha falta de obra de mano. Y por eso hemos podido decir que gracias a Arvista se podía gestionar mucho mejor la recolección y era absolutamente necesaria en esta época de COVID. Este año hemos tenido este registro excepcional solamente en Portugal y en Serbia. Todavía estamos esperando la respuesta de los gobiernos de Francia e Italia. Para España no han querido darnos otra vez el permiso provisional porque han decidido vacunar todos los obreros que trabajan en el campo. Y por esto en este estado el Arvista no era un producto absolutamente necesario para la COVID. Ahora voy a hablar un poco de los efectos generales de Arvista en Manzana y en Pera. Más o menos son los mismos, en Manzana y en Pera. De primero lo que hace es retrasar la producción de etileno o la inducción de etileno. Y de este primer efecto todo se genera. Quiero decir que si hay poca producción o menos producción de etileno vamos a tener un retraso general de la maduración. En esto lo vamos a ver un retraso de la degradación de almidón, principalmente en Manzana y retraso de la pérdida de fermeza en el árbol. También un efecto que vemos siempre en todos los ensayos que hemos visto y en todas las variedades es un efecto muy bueno sobre la caída de la fruta. También después, según la variedad, podemos tener otros efectos. Por ejemplo, en la Golden hemos visto una reducción de la senescencia en el árbol. Para la Gala hemos visto una reducción de cracking y de pardeamiento interno en conservación. Para la Fuji una reducción de vitrescencia. Para la Pink una reducción del aspecto grasoso, etc. Está bien claro que con todos estos resultados y eficacia tenemos un aumento de valor de la fruta. También como la fruta se queda más tiempo en el árbol, no siempre pero generalmente tenemos más coloración. Y también podemos tener más calibre. Al nivel de la gestión de la cosecha, ¿cómo podemos retrasar de casi 15 días o más? Depende. La recolección está claro que podemos tener una gestión mucho mejor de la cosecha. Menos manos de obra en el campo posible. Y también una tranquilidad a la hora de recolectar. Si tenemos un problema adversario de condición climática, pues no pasa nada si nos recolectamos este día, porque la fruta está bastante con maduro de maturación y por esto podemos esperarnos algunos días más para recolectar. Para las peras los resultados son exactamente similares. Es un retraso de la producción de etileno, retraso de producción y de inducción de etileno. Y final, retraso de maduración. Lo que hemos visto generalmente y para todas las peras es un retraso de la coloración. También retraso de pérdida de firmeza y retraso de degradación de almidón, pero aquí no toca mucho para la pera. Efectos muy importantes también sobre la caída de la fruta, siempre para todas las variedades. Y también lo que hemos visto, no siempre, pero generalmente, es un aumento de calibre. Eso depende principalmente de la variedad. Y, por supuesto, la misma mejor gestión de cosecha. ¿Cómo aplicar ahora? Pues ya les he dicho que teníamos la formulación a 1.3% en forma líquido hidrofóbico. Pues esta formulación, por supuesto, no puede ver el agua antes de ver casi la fruta, porque esta formulación, arvista más agua, va a dar el 1-metilciclopropeno. Por esto, tenemos que tener este kit, a donde les explico un poco, pero mañana lo vais a ver, este mix que lo hace en Portugal. Aquí es el tanque a donde se pone el arvista de forma líquida, pero envuelto en algo hidrofóbico. Aquí es el tanque de agua y allá es una bomba que se llama dositrón que va a permitir mezclar el arvista y el agua al último momento, justo antes de ser pulverizado sobre los árboles. Y así no perdemos el producto MCP en el agua. Y así funciona. Bueno, lo veréis francamente bien mañana, no habrá problema. Está claro que para aplicar Arvista se necesita este kit sí o sí. Así que habrá que llamar a Tomix para reservar su kit. Tomix vendrá a instalarle y Selectis hará una primera calibración. Y ahora voy a hablar de las recomendaciones y resultados, primero a Manzana y después a Anpera. En Manzana les voy a hablar solamente de los resultados que hemos obtenido en ensayos comerciales. Cuando hablo de ensayo comercial, quiero decir que se ha aplicado con el kit que he enseñado antes y con grande superficie de más de 0.5 hectáreas. Así que entre 2019 y 2020 hemos tenido 29 campos de ensayo. Está clarísimo que hemos tenido muchísimos más campos tratados en 2020 porque ya teníamos el registro provisional y realmente hemos aplicado en muchos hectáreas. Pero aquí les enseño los ensayos comerciales que mi equipo y yo hemos realizado. También las recomendaciones, por supuesto. Las recomendaciones, hemos visto que los países son bastante iguales. Eso es un plus para este producto porque es muy fácil. Es muy fácil porque las recomendaciones no varían ni entre España, Francia o Estados Unidos. Más o menos va a ser lo mismo. Y el único parámetro que es importante para la manzana, insisto, es para la manzana porque para la pera es distinto. Pero para la manzana, el único parámetro que hay que considerar es el índice de almidón. Y se debe ampliar, aplicar el arbista entre un índice de almidón según la variedad. Aquí para la gala, el índice de almidón está entre 2 y 5 de almidón. Lo que más o menos son 15 días antes de su primera recolección. Pero aquí es tiempo, no es ciencia exacta. De todas formas, hay que empezar a mirar el almidón un mes antes de la recolección prevista para asegurarse que estamos bien el día de la aplicación entre 2 y 5 para la gala. Eso es esencial, pero es muy fácil. Aquí les voy a dar un resultado que es siempre, siempre lo mismo. Y cuando digo hay retraso de la recolección y hay menos maduración, ¿eso qué quiere decir? Pues esto. Ahí es un ensayo comercial de grande campo que ha sido aplicado aquí, donde hay el punto entre el control y el arbista. Así que el almidón estaba alrededor de 2.8, lo que estaba bien, estábamos dentro de las recomendaciones. Era el 3 de agosto. Pues el 17 de agosto, veis, el control tiene 8 de almidón. Y yo diría que para una conservación larga después es el momento máximo para recolectar y para tener realmente una muy larga conservación. Y estaba el 17 de agosto. Bien, para el arbista, para tener este mismo índice de almidón, lo que quiero decir es hasta dónde puedo ir para obtener después en conservación una buena conservación. Pues 8 de almidón, pues 8 de almidón de Arvista es el 31 de agosto. Son 15 días de diferencia. Como veis, el almidón está claro que crece, pero mucho menos que el control. Y aquí es realmente un efecto típico que vais a ver siempre. Aquí es para enseñar un poco sobre la coloración. Era un ensayo en grandes campos, donde teníamos el control sin tratar, el Arvista que había sido tratado con un almidón un poco menos que las recomendaciones, 1.8, y el otro Arvista a 4.5 o así. Y podéis ver al cabo de 15 días, 3 semanas después de esta aplicación, es la foto, podéis ver perfectamente el efecto almidón, tanto si se ha sido aplicado a 1.8 como más tarde. Aquí también veis un retraso de almidón muy bueno. A nivel de coloración, yo prefiero sinceramente haber aplicado más tarde, porque la fruta está menos retrasada al nivel de coloración. Vamos a decir que si ha sido tratado a más de 4, la coloración es la misma que con el control, ya lo veis. Mientras que si ha sido aplicada a un almidón muy bajo, sí que retrasa realmente la coloración y esto no es muy bien. Una galán necesita tener coloración. Ahí, insisto, porque si tenéis problemas de coloración, lo mejor es aplicar no a dos, sino un punto más. Si tenéis problemas de coloración, si no tenéis problemas de coloración, el primer valor siempre está bien. Ya vuelvo. Ahí os enseño los efectos sobre la caída de la fruta. Son exactamente los mismos gráficos, exactamente. Aparte que aquí se habla de frutos caídos por árbol y aquí se habla de kilos de fruta por hectárea, lo que representa. Esto es exactamente el mismo. Lo siento muchísimo, hay mi teléfono que hace algo y lo voy a quitar si no va a molestar. Perdón, perdona mucho. Es que tenía una alarma en el teléfono. Pues aquí, como podéis ver, hay una caída de fruto por árbol o por kilo por hectárea. Eso lo hemos calculado pensando que una fruta tiene 180 gramos y con un marco de plantación de 3.8 por 1.1. Es una estimación. Pero si vos hablo del número de frutos caídos por árbol, si vos digo hay 17 frutos, pues no vos va a decir nada. Pues 17 frutos por árbol al final representa 7.492 kilos por hectárea. Así que representa ya bastante. Lo que hemos visto es que si habíamos tratado el arbista a 2, era el 1.8. Teníamos un muy buen efecto, pero aún mejor si habíamos aplicado el arbista a 4.8. En el contrario, si lo tratábamos a arbista a más de 6, ya perdíamos el efecto. Teníamos todavía un efecto, pero mucho menor. Ahí son resultados de un ensayo comercial realizado en Girona sobre el packout que nos ha dado el cliente. Y ahí sí que son toneladas por hectárea reales. En el otro caso había hecho una estimación, pero ahí no hay nada de estimación. Es real. Y hemos tenido un aumento de producción de 8 toneladas, más o menos. Y eso debido al cuarto pase, donde hemos tenido todavía mucho rendimiento. Así que hay más rendimiento normalmente con árbista. En la conclusión es que los ensayos generales han permitido comprobar las recomendaciones, porque estas recomendaciones al final las teníamos de los otros países. Y hemos podido ver que estaban perfectas. Hemos visto que aplicar almidón de 7 es demasiado y es mejor aplicar cerca de 5 comparando a 1.5 si hay falta de coloración, pero solamente si hay falta de coloración. Hemos visto un retraso de la coloración, pero no se fija. No hay efecto Briggs y acidez. Y hay retención de firmeza, almidón, caída de fruta. Y también, no lo he enseñado porque en Portugal no hay realmente este problema, pero hemos tenido muy buenos efectos sobre la reducción de pardeamiento interno durante la conservación. Ahora iré un poco más rápido porque habéis entendido la mecánica. Para la golden las recomendaciones son entre 3 y 6 de almidón. Aquí es un efecto que tenemos siempre sobre la firmeza. Hemos aplicado el 28 de agosto. Aquí está el control. Vamos a decir que el 1 de septiembre está a 7 y pico. Y para tener este mismo 7, lo tenemos allá con el Smart, bueno, con el Arvista, hasta el 9 de septiembre. Así que son aquí 9 días para una firmeza de 7. Pero podemos decir que podemos ir mucho más allá y recolectar casi hasta aquí porque ya tenemos una firmeza bastante buena hasta el 21, un mes después, casi, no, 3 semanas después de la aplicación de Arvista y todavía tenemos un buen efecto de firmeza. Está claro que la firmeza baja, sí, pero mucho menos que el control. Aquí sobre la degradación de almidón, un control y una Arvista, 9 días después de la aplicación. Podéis ver el efecto, es que no hace falta que hablo sobre el tema. Para la coloración, no firme tanto la coloración, para la golden no hay problema. Hemos visto también que, bueno, en España tenemos un calor enorme, más bien en Lérida, y en los árboles, antes de la primera recolección comercial, sin Arvista, ya había estos frutos senescentes en el árbol. Así que hemos hecho un conteo para ver si Arvista tenía efecto, y sí que tiene efecto muy bueno, no ha habido casi ninguna fruta senescente así. Cuando veis que el control sube y después baja en el tiempo, es normal, es porque baja, porque la fruta se ha caído en el suelo, y así no lo hemos contado en el árbol. Pero, de todas formas, hay muy buen efecto en el árbol sobre esta senescencia. Ahí, exactamente lo mismo, si hacemos la caída de la fruta, lo que representa son tres parcelas distintas, y con sus caídas de fruta, con control y Arvista, y esto, si lo miramos por kilo de fruta por hectárea, lo que representa algo enorme, porque podemos perder, y en la Golden, perdemos muchísimo en caída de fruta durante la primera pasada, por la mano de obra, etc. Y ahí no hemos tenido, bueno, hemos tenido muy poca caída, está claro que hay, pero muchísimo menos. Ahí, eso, vos lo enseñó, para enseñar lo que no se debe hacer. En este campo, se ha aplicado el Arvista, con un almidón, inferior a lo de la recomendación, es a menos de tres, ya que es entre uno y medio y dos, depende. Y resultado, a las tres semanas después de la aplicación, pues nada, casi nada. Hay un pelín de efecto, pero para mí esto es muy bajo como efecto. ¿Y por qué? Pues, si se amplia antes de tiempo, no haya receptores de etilenio todavía en la fruta. Si la fruta es demasiado inmadura, bueno, no los tienes estos receptores. Y por esto, el Arvista no se puede fijar sobre los receptores, porque todavía no existen, y por esto, es como si nada. Quiero decir que no se fijará, porque no hay receptor de etilenio, y no habrá efecto. Así que, insisto mucho, siempre, siempre, seguir las recomendaciones mínimas. Bueno, las máximas también, pero las máximas, tenéis más costumbre, porque, por todos los parentes, que han empleado el Smart Fresh. Normalmente, tenéis bastante miedo, sobre el máximo, si la fruta está demasiado madura, está claro, que no podemos tener efecto. Eso es normal. Pero también, si la fruta es muy inmadura, ahí tenemos un efecto muy pobre. Así que, cuidado. Pues, golden es lo que, lo que he dicho, el pasto, porque es lo mismo. Para la roja, tiene exactamente las mismas recomendaciones que la gala, y ahí, insisto también, si tenéis problema de coloración, en el lugar de ampliar dos, ampliáis tres, entre tres y cinco. Si no tenéis problema de coloración, dos está bien. Aquí es un ensayo, a donde, comercial, todavía grande, a donde se aplicó, también, demasiado, temprano, a uno y medio de almidón. Y no hemos tenido efecto, ni sobre el almidón, ni sobre la firmeza. Pero, siempre y siempre, hemos visto el efecto, sobre la caída de la fruta. Quiero decir que, sobre la caída de la fruta, que estamos, o no, dentro de las recomendaciones, sí que hemos visto, siempre, efecto. Por supuesto, si estamos dentro de la recomendación, o no estamos dentro de la recomendación, si el almidón es demasiado bajo, si el almidón es demasiado alto, y ya la caída de la fruta, se habrá hecho, antes de tiempo, y no servirá de nada. Para la Fuji, pues, es como la Golden, entre 3 y 6. Y ahí, es un resumen, de tres ensayos, comerciales, tres parcelas, que han sido, trabajado por la Fundación Masvadilla, en Girona, en 2019. Aquí veis, el almidón, al momento de la cosecha, del control, que era, más o menos, debía ser a 7.6. Y para el Arbista, ahí, se va a tener nueve días, más tarde. Y eso ha sido una media. Hay que contar, más o menos, 10 días, como entre 7 y 15 días, de retraso, de maduración. Pero eso, como he dicho antes, no es ciencia difusa, entre 7 y 15. Ahora, para la Fuji, en este ensayo, el almidón, ya aquí, era demasiado alto, era a 7.1, en el lugar de 6, cuando ha sido aplicado el Arbista. Pues, hemos tenido, de todas formas, un buen efecto, sobre la vitresencia, a donde hemos tenido, hemos tenido, pero mucho menos, que con el control. Así que, está claro, que si estamos, dentro de las recomendaciones, tendremos, mejor, efecto, sobre, sobre la vitresencia. Para la zona gold, solo he añadido, no sé yo, que he hecho los ensayos, porque en España, no teníamos, zona gold, y el almidón, está entre 4 y 6, y ahí también, efecto, sobre, la caída, de las frutas, eso es siempre igual, era solamente, para decir, que siempre, siempre lo vais a tener esto. Fito toxicidad, hemos tenido, en España, pero también, en otros países, siempre hemos visto, fitotoxicidad, únicamente, en la evelina, y la pinova. Y hemos visto, en España, que hemos tenido, esta fitotoxicidad, solamente, cuando se aplicó, con humedad, relativa, elevada, que cuando se aplicó, de noche. El otro campo, que había sido, aplicado, por la mañana, no ha tenido, esta fitotoxicidad. Ha sido, solamente, sobre las horas, no ha afectado, la fruta, y, no ha habido, ningún problema. Pero, hemos visto, de todos los años, solamente, antinova, y, evelina, este, este fitotoxicidad, así que, no hay que preocuparse. Conclusión, manzana, por precaución, y por esto, yo digo, de evitar, aplicar, con humedad, relativa, alta, las recomendaciones, para los máximos, de almidón, son adecuadas, y, para las mínimas, depende, de la coloración, o no, ya lo habéis entendido, creo que he insistido demasiado. No ha habido, efectos, sobre brix y acidez, y efectos, sobre, firmeza, almidón, senescencia, y caída de fruta. Ahora, voy a hablar, de los resultados, de peras. Al principio, no os va a interesar mucho, pero lo que voy a enseñar, de todas formas, los ensayos realizados, con blanquilla, y conferencia. Así que, en peras, ha habido, los ensayos, de Rocha, lo van a hablar, Miguel, y Ana Cristina, y nosotros, hemos hecho, ensayos, comerciales, o técnicos, en Grecia, porque la blanquilla, se llama, Cristal y San Grecia, y conferencias, también comerciales, en España. Ahora, para, las recomendaciones, de las peras, son las distintas, de las manzanas. Aquí, lo que prevale, es aún más fácil, es, al aplicar, al momento, de la primera, recolección, del sector. Y ya está, nada más. hay, los ensayos, de España, de conferencia, hemos hecho, cuatro ensayos, grandes, de grande, grande, escala, tres, que estaban, dentro de las recomendaciones, quiero decir, que habían sido, aplicados, al momento, de la recolección, normal, y una, aplicada, una semana, antes. Hemos visto, que no ha habido, ni efecto, de firmeza, ni efecto, de almidón, ni efecto, de caída de fruta, porque no se caía, pero sí, de coloración, en todos, los ensayos, y aquí, es un ejemplo, una conferencia, 27 días, después, de la aplicación, se ve, claramente, un efecto, coloración, y eso, lo hemos visto, en todos, los ensayos. Y también, hemos visto, un efecto, rebote, en conservación, eso sí, a los dos meses, de conservación, la fruta, que había sido, recolectada, dentro de las recomendaciones, han tenido, mejor firmeza, que el control, así que, en conferencia, no voy a decir, que es el gran efecto, pero, es más, para la conservación, que para el productor. En Blanquilla, hemos realizado, tres ensayos, en España, y tres tratamientos, en Grecia. Una aplicación, 12 días, antes de la primera recolección, y para los demás, estábamos dentro, de la recolección. Hemos visto, un efecto, almidón, un efecto, caída de fruta, y un efecto, coloración, y firmeza, dentro de todos, los ensayos, perdón, el efecto, almidón, no lo hemos visto, para el que ha sido, aplicado, 12 días antes, pero nos da igual, porque el almidón, nos da bastante igual, y para Grecia, habíamos hecho, tres distintos, tratamientos, una semana, antes, de la recolección, pero, la firmeza, estaba a seis, y para mí, era una recolección, normal, después, el día, de la recolección, que para mí, era demasiado tarde, y, o una semana, más tarde, pues, yo puedo decir, que esto, es un súper resultado, porque, que sea, una semana antes, el día de la recolección, una semana después, hemos tenido, efectos, positivos, muy buenos, sobre firmeza, almidón, caída de fruta, y el calibre, así que, la blanquía, al final, es una variedad, bastante agradecida, quería enseñar, una foto, de la blanquía, a los 13 días, después, de la aplicación, ahí es el control, y aquí, es el, arvista, así que veis, el efecto, caída de fruta, es real, y ahí, es lo mismo, pero, con, con los números, hay, efecto, coloración, y hay, efecto, firmeza, en conclusión, para las peras, y la blanquía, insisto, para no aplicar, antes de la primera recolección, y también, tener una, firmeza adecuada, sobre el calibre, hemos visto, y eso no lo he enseñado, hemos visto, que hay, un retraso, del calibre, si se aplica, una semana, o 12 días, antes, del momento, de la, de la recolección, del momento normal, de, de recomendaciones, hemos visto, un retraso, de, del calibre, del crecimiento, del calibre, para, los frutos, de pequeño calibre, para los que estaban, medianos, o grandes, no, pero los pequeños calibres, sí que estaban, muy retrasados, casi parados, así que, cuidado, nunca, nunca, aplicar, antes de tiempo, no ha habido, efectos, sobre, brix, y acidez, y como he visto, efecto positivo, para caída de fruta, y coloración, en blanquía, y conferencia, y para blanquía, hemos tenido, el efecto, retención de firmeza, y retención de almidón. Y ahora, pues, lo que vos interesa, bastante, sobre, los, resultados, en rocha, hemos empezado, en, 2018, con, con el, INIAF, y hemos realizado, ensayos, técnicos, adónde teníamos, el control, o, la modalidad, aplicado, el día, de la primera, recolección, o, una semana, después, de la primera, recolección, no sabíamos, cuando, cuando teníamos, que aplicar, lo que sí que sabíamos, es que no podíamos, aplicar, antes, de la primera, recolección, eso, gracias a los, ensayos, realizados, con otras, variedades, hemos tenido, este año, un efecto, firmeza, un efecto, caída de fruta, notable, un efecto, calibre, también, y, los dos, los dos, tratamientos, daban, muy buenos, resultados, ahora, si lo explico, un poco, mejor, aquí, habíamos, aplicado, o el 30 de agosto, o una semana, más tarde, podemos ver, la caída, de fruta, a los, 15 días, de la primera, aplicación, o, tres semanas, después, o, 15 días, después, de la, segunda, aplicación, pues, teníamos, todavía, súper resultados, sobre la caída, de la fruta, que, podíamos decir, podemos, sí, recolectar, el 13, o el 20 de septiembre, ahora, bien, si miramos, la firmeza, de la fruta, estaba muy bien, el 13 de septiembre, habló de, Arvista, y no tan bien, el 20 de septiembre, a donde ya, la firmeza, había caído, así que, por una buena, conservación, era mejor pensar, que, había que recolectar, el 13 de septiembre, quiero decir, 15 días, después, de la primera, recolección comercial, y veis, el efecto calibre, es impresionante, puesto que, el 13 de septiembre, tenemos, unos calibre, de 70, mucho más alto, que los, de la, de la recolección, del control, ahora, el año, después, hemos, rehecho, exactamente, lo mismo, con tres, campos distintos, pero, con las mismas, modalidades, o, aplicación, el día, de la primera, recolección, o, aplicación, una semana, después, esta vez, la firmeza, era muy distinta, en 2018, estaba, más de seis, y, en 2019, estaba, alrededor, de 5.5, no hemos tenido, efecto, firmeza, porque, hemos visto, que el control, este año, no perdió, firmeza, no hemos tenido, tampoco, efecto, almidón, ni coloración, pero, hemos tenido, el mismo, sobre, el aumento, notable, de la producción, y del calibre, ahí, tenemos, lo que, lo que, hemos obtenido, sobre, o, estimando, el euro, por kilo, a los, quince días, de la, de la primera, aplicación, tenemos, una fruta, que valía, 0,37, euro, kilo, comparado, con, el control, que había sido, recolectado aquí, y que estaba, a 0,28, euro, kilo, así, que, aquí, también, hemos tenido, unos resultados, muy buenos, y, y, más o menos, idénticos, a lo, del año, 2018, si hablo, del calibre. Ahora bien, ¿qué pasaba, en conservación? En 2019, Rosa Centro, Ana Cristina, ha hecho, todos estos, estos ensayos, han sido enormes, porque, habían, tres campos, con, estas, tres modalidades, hemos, puesto, de las, cuatro, recolecciones, de cada, campo, y de, cada, modalidad, los hemos, puesto, en frío, normal, o, atmósfera, controlada, con, más fresa, así, que, algo, muy, muy, grande, no, voy, a insistir, sobre, este, ensayo, porque, Ana Cristina, lo, va a, presentar, ahora, los resultados, del, año, 2020, que, son, bastante, igual, lo, que, hemos, visto, es, que, había, escaldado, para, una, larga, conservación, en, control y, avistad, pero, había, menos, escaldado, si, tratábamos, a, una, semana, de, la, recolección, hemos, visto, que, para, una, conservación, media, no, hacía, falta, el, smart fresh, y, para, una, conservación, larga, hacía, falta, smart fresh, a, dosis, barra, y, esto, era, por, confirmar, en, resumen, de, estos, dos, años, o, aplicábamos, al, momento, de, la, primera, recolección, o, aplicábamos, una, semana, después, de, la, primera, recolección, y, todavía, no, sabíamos, cuáles, serán, las, recomendaciones, en, tal, caso, si, aplicábamos, en, primera, recolección, se, podía, recolectar, dos, semanas, después, de, la, aplicación, y, si, aplicábamos, una, semana, después, se, recolectaba, una, semana, después, o, dos, semanas, aquí, son los, mismos, o, dos, o, tres, semanas, después, de, la, aplicación, lo, que hemos visto, es, que, con SmartFresh, era necesario, para, conservación, larga, sin SmartFresh, para, conservación, media, y, teníamos, un, aumento, de, 17%, de, rendamiento, si, recolectábamos, a, las, tres, semanas, después, de, la, aplicación, teníamos, un, aumento, de, 23%, y, a ver, qué pasaba con la conservación larga, y conservación media. Ahora, voy a dejar la palabra a Miguel y a Ana Cristina, que van a responder a vuestras preguntas, y a estas preguntas. Y muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!